Chave, regalo, ustedes deben recordar que dentro de la terminología burguesa capitalista a ustedes o a la mayoría de los sectores de la economía llamada informal los llaman pequeños empresarios eso es parte de una estrategia, en verdad ustedes no son pequeños empresarios ustedes son trabajadoras y trabajadores de la patria ustedes no son patronos, ustedes son trabajadores y son trabajadoras servidores públicos, servidoras del pueblo los trabajadores de la economía informal son parte esencial de la clase obrera venezolana